Oh my God, these producers Que no quieren verme contigo Que quema tú y yo Los dos juntos hasta el final Los haters que se mueran Que se mueran Que no quieren verme contigo Te compré unos pedales pa' cuando crucemos Los dos sofoquemos en el bloque Me gusta tu forma de ser y tu boca Poco a poco hace que me aloque El pelo está al tope Tú eres Highly Queen entonces yo soy el Joker Y tengo lo mío pa' el fresco que se me aloque Dime dónde tú estás Pa' pasarte a buscar Mándale location al WhatsApp Que te quiero robar toda La vida si tú quieres Dime dónde tú estás Pa' pasarte a buscar Mándale location al WhatsApp Que te quiero robar toda La vida si tú quieres La vida si tú quieres Que quema tú y yo Los dos juntos hasta el final Los haters que se mueran Que se mueran Que no quieran verme contigo No puedo disimular No puedo disimular cuando te veo bebé Tengo los ojos en ti Y yo sé que tú también Y yo sé que tú también Yo sé muy bien mami que tú me quieres Donde te veo si se puede Dime dónde tú estás Pa' pasarte a buscar Mándale location al WhatsApp Que te quiero robar toda La vida si tú quieres Si tú quieres Si tú quieres Dime dónde tú estás Pa' pasarte a buscar Mándale location al WhatsApp Que te quiero robar toda La vida si tú quieres Si tú quieres Veme contigo Que quema tú y yo Los dos juntos hasta el final Los haters que se mueran Que se mueran Que no quieren Veme contigo Gracias a Dios ¡Gracias!